El amor de Dios es grande, quien podrá describir Si todos los hombres fueran escritores, si toda la tierra fueran los papeles Si todo el mar fuera la tinta, ni aun así el hombre puede describir Porque el amor de Dios es grande, mas que el universo Amor de Cristo es incomparable, amor de Cristo es maravilloso Su amor, quien podrá describir, es grande, mas que el universo Amor de Cristo no es captancioso, amor de Cristo contiene envidia Su amor todo lo espera, su amor todo lo soporta El amor de Dios no tiene envidia, el amor de Dios no se goza de la injusticia El amor de Dios todo lo sufre, el amor de Dios todo lo cree y todo lo soporta Siganos mi hermano Juan Poco y Nelida Taipe Teodoro Poco y Julia Campos y Félix Poco Tapara Siganme adelante mis hermanos Amor de Cristo es incomparable, amor de Cristo es maravilloso Su amor, quien podrá describir, es grande, más que el universo Amor de Cristo no es captancioso, amor de Cristo no tiene envidia Su amor todo lo sufre, su amor todo lo puede Dios es amor, todos los hombros fueran escritores Toda la tierra fueran los papeles, todo el mar fuera la tiza Ni aun así podemos describir, ni aun así podemos describir Dios es amor, todos los hombros fueran escritores Toda la tierra fueran los papeles, todo el mar fuera la tiza Ni aun así podemos describir, ni aun así podemos describir Cantando alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Porque Dios es amor, el no se goza de la injusticia Y todo lo decimos, todos los hombros fueran escritores Toda la tierra fueran los papeles, todo el mar fuera la tiza Ni aun así podemos describir, ni aun así podemos describir Dios es poder Solo los hombros fueran escritores, toda la tierra fueran los papeles Todo el mar fuera la tiza, ni aun así podemos describir Y aun así podemos describir ¡Morre a Dios! ¡Cristo vive! 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 ¡ Gracias por ver el video.